La verdad que sí, estoy muy contento de ser ahí quien está haciendo el homenaje a Dora Paiva y sí, la verdad que merecido lo tiene y bueno, ahí merecido lo tiene Dora. Contá un poquito sobre la obra en sí, qué fue lo que propusiste, qué fue lo que subrayaste, cuál fue lo que priorizaste en esta obra. Bueno, la gente del Ministerio de Educación y Cultura me pasó varias imágenes de Dora y bueno, elegí una que estaba de la mejor calidad y bueno, ahí la estamos llevando. Íbamos a hacer la pared de este lado y bueno, elegimos un poco más chico ahí, si no iba a ser muy grande. Algo que vos quieras resaltar de la obra en sí, estoy viendo la dulzura de sus ojos, por ejemplo, lo de su sonrisa, qué me podés comentar al respecto. Estoy, sí, está complicada la foto porque son fotos muy antigua y sí, voy a tratar de mejorarla, restaurarla bastante y le estoy dedicando más que nada a la textura de la piel. Los ojos no tienen mucha definición, también están como medio borrosos, pero le voy a como restaurar esa parte. Y ya te preguntaste cuántas horas vas haciendo el aire libre para todo público, ¿cuánto tenés? De comienzo, tres horas, así que comencé la obra. Creo que va a llevar entre hoy y mañana. ¿Y en cuánta cantidad de obras que tienen inseminadas por varias partes del país? Y no las tengo contadas, pero son unas cuantas. En homenaje seguro que más de 40. Y bueno, en grafiti en sí, como 500 o un poco más. ¿Hay alguna que te haya llevado más tiempo que otra? ¿Por la complicación del lugar, por los detalles que llevaba la obra en sí? Sí, según el terreno, si está desparejo, para meter escalera o andamio. Hay obras que son más chicas, que se hacen más rápido, que salen en cuatro horas. Hay obras que también uno como está, si uno está con todas las ganas, sale mucho más rápido también la obra. Pero son variables. ¿La elección del personaje, te adaptás a lo que te marca la persona que te contrata o que te da el trabajo? ¿O a veces también seleccionás qué trabajo hacer y qué no? Selecciono. Tengo mis selecciones y hay trabajos que realizo y hay trabajos que no. Mismo con tema político no me meto. Y bueno, trato de equilibrar un poco la cosa. Lo último antes de esto fue, quizás desde mi lugar, la obra que construiste de Cavani y de Pedro Rocha, no sé, de Peñalol. Contame respecto a eso. Bueno, la obra que hicimos ahí para Cavani y Pedro y Virgilio Rocha fue por parte de la directiva de Peñalol, contratada por ellos. Y bueno, lo realicé en esta semana pasada, hace una semana que ando acá por salto. Y bueno, ahí quedó plasmada la imagen de ellos. ¿El lugar elegiste vos o te lo dio la directiva? El lugar me lo dio la directiva.